Buenas tardes, tengo el gran honor de comunicarle a la comunidad académica en general del país que la Universidad de Rosario, particularmente su facultad de jurisprudencia, ha sido catalogada como una de las mejores facultades de derecho en el mundo dentro de los 300 primeros lugares e igualmente ha obtenido el primer lugar a nivel de Colombia en lo que corresponde a la actividad de investigación. A través de la medición de unos indicadores que dan cuenta particularmente de las publicaciones en revistas indexadas, del número de citaciones por autores y lo que es más importante para nosotros el trabajo colaborativo con pares en el exterior. Es para nosotros realmente un motivo de alegría, de júbilo, de orgullo, porque resulta del trabajo de muchos años en la medida en que esta es una medición que se hace durante un periodo que abarca los años 2013 a 2017. Es el resultado del esfuerzo, del trabajo de nuestros profesores, de nuestros investigadores, de los funcionarios que están en la dirección de investigación, en general de toda la comunidad académica que ha trabajado de manera ardua por obtener este resultado. Esto es el fruto realmente de un esfuerzo colectivo. Estamos muy contentos con este resultado y evidentemente este resultado nos exige colocarnos retos mucho más altos desde el punto de vista de todas las actividades que lleva adelante la facultad y afortunadamente haber obtenido este ranking nos va a abrir nuevas oportunidades en materia de becas, en materia de investigaciones financiadas y en materia de consultoría. Entonces quiero darles un gran abrazo a todos, felicitarlos de corazón y de alguna manera enviarles el mensaje de que este tipo de premio nos coloca en una posición en donde debemos ser mucho más ambiciosos en nuestras metas para seguir creciendo y seguir consolidando nuestro proyecto educativo. Gracias. 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 Gracias.